¿Alguna vez te has imaginado estar en un lugar tan pero tan frío que se congela la ropa como si fuera un cartón? ¿O que no funcionan los teléfonos celulares en la calle? ¿Te has imaginado eso? ¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que los meses de invierno se pueden alcanzar los 62 grados pero bajo cero? Bueno, hoy te quiero contar sobre cuál es la ciudad más fría del mundo. Uno de los sitios más conocidos por sus bajas temperaturas es Rusia. Pero dentro de este país se encuentra una ciudad que se llama Oymyakon. Uno de los sitios más conocidos por sus bajas temperaturas. Es una ciudad rusa que es considerada el pueblo habitado más frío de la tierra. El valle de Oymyakon tiene poca lluvia. Tiene bastante frío, inviernos largos y diferentes temperaturas. ¿Cuántas personas creen que habitan en este sitio? Habitan 500 personas. Está a 9000 kilómetros de Moscú y se encuentra a 750 metros sobre el nivel del mar. A pesar de estas severas heladas, la gente vive en Oymyakon, donde hay solo una tienda para comprar víveres y una escuela local que solo se cierra si la temperatura cae por debajo de 55 grados bajo cero. Llegar a este sitio no es fácil en invierno porque no hay un servicio de vuelo regular ya que es caro volar. Debido a las bajas temperaturas, no hay mucho que sembrar, así que los habitantes se alimentan de carne de reno, de caballo y de pescado. Bueno, las verduras son más caras que la carne. Entonces quizá te preguntarás en qué trabajan estos habitantes si hace tanto frío. Ellos trabajan como pastores de renos, cazadores y pescadores. La mayoría de las casas todavía queman carbón y leña para poder mantenerse calientes y debido al frío no cuentan con teléfono celular u otras comodidades modernas. ¿Por qué? Porque se congela. No hay agua corriente ya que los caños se congelan fácilmente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas comunes que viven estos habitantes? Bueno, a pesar de las bajas temperaturas, la vida no se les detiene para ellos. Primero, que la tinta de los bolígrafos se congelan. Imagínense, uno quiere escribir algo y no puede porque se congelan. Las baterías pierden energía. Y los residentes dejan los automóviles trabajando todo el día por miedo a ya no poder encenderlos. Los habitantes de este lugar crían perros de trineo, ciervos y caballos de la raza Yakut. Estos tienen una lana densa y una capa interna gruesa. Y estos animales pueden permanecer al aire libre en estas heladas más severas, pero hay otras mascotas que solo pueden salir con la llegada de la primavera. Entonces, en estas heladas severas se puede escuchar cómo susurra el aire exhalado y se congela instantáneamente. Otro de los problemas que ellos se enfrentan son los funerales, ya que pueden llevar hasta tres días cavar una tumba en la tierra helada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo primero que se debe hacer es calentar el suelo con fuego porque está muy congelado. También he podido observar leyendo y aprendiendo sobre este país que una de las dificultades es el riesgo de que se le congelen los autos. Por eso es que si están al aire libre, siempre se dejan encendidos para que no se congele el combustible porque se solidifica en cuanto se apaga el motor. Me parece algo, o sea, increíble, de verdad. Otra cosa es que los pescados se ponen duros como una piedra y cuando se sacan del río y tardan más o menos medio minuto, se congelan. Entonces, ¿qué hacen con los alimentos? Los alimentos los guardan en sótanos y hasta en heladeras, que más bien las heladeras calientan. Ellos tienen que usar solamente pieles de animales para poder salir a la calle, o sea, para poder vestirse, ¿no? En la calle no se pueden usar gafas ya que se pegarían a la cara. También la leche y otros líquidos se guardan en los sótanos de las casas porque jamás es líquido, porque se transforman en sólidos. También se le congelan las pestañas y los termómetros se desploman. Hasta el papel higiénico está congelado. Entonces, uno se pone a pensar, oye, si este es un país en donde hace mucho frío, entonces, ¿cómo se distraen estos habitantes con tanto frío que hace, no? Bueno, uno de los hobbies que los distrae a ellos vendría a ser el ajedrez, el casino transitar de los renos, también los cantos populares, el vodka que los distrae un poquito a los habitantes del frío, pero, sin embargo, el alcohol causa más muertos que el frío. Ellos también utilizan sombreros de piel de zorro, gafas de esquiar y botas recubiertas de pelaje de reno, que son las prendas necesarias para poder abrigarse bien y sobrevivir. Bueno, no hay agua potable porque las cañerías se congelarían y reventarían, sino que se descongelan enormes cubos de hielo para su consumo y entonces va cayendo gota a gota y así es que van tomando ellos su agua. Bueno, ahora que estamos aprendiendo un poco más de esta ciudad tan difícil, ¿no? Con tanto frío, ¿te imaginas vivir en una ciudad así? Entonces, bueno, voy a contarte cómo es el clima en esta ciudad tan fría. Hay solamente tres meses al año en donde la gente puede caminar tranquila y su temperatura puede ser de 15 a 25 grados, o sea que los veranos son frescos. Pero el invierno dura nueve meses y es muy duro. Los inviernos son muy secos y tienen una temperatura de 45 bajo cero. En el mes de julio hay 304 horas de sol, sacando más o menos, dividiendo como 10 horas al día, o sea que si amanece a las 7 de la mañana, o sea sale el sol hasta las 5 de la tarde. Pero en el mes de diciembre, tan solo 13 horas, o sea menos de media hora por día. Bueno, he podido conocer un poco más acerca de esta ciudad más fría del mundo llamada Oimiakon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!